Si te preguntan solo di que somos amigos Bebé no sé tú Pero hay algo que me dice que tú quieres Tu mirada te delata al bailar Sin un contrato yo hago lo que usted prefiere Me desespero, ya yo quiero comenzar Es que no aguanto las ganas de ser de mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Que sin compromiso rompamos el piso Para que un contrato pa' pasar el rato Regalamos una noche pa' pasar las horas Y pa' pasar las olas Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí La regla es sin compromiso Sin contrapito Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí La regla es sin compromiso Contrapito Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Baby, dime, dime si tú quieres andar conmigo Baby, sin contrato Es que de tu cuerpo soy pecado Pero confieso que en mi cuarto tengo tu retrato Yo no quiero compromisos solo un rato Tú solo me llamas y en tu casa te rescato Yo solo quiero darte una noche que no olvides Oh, sigue, sigue Nada lo impide Si no te gusta lo que hago me despide Trépate encima pa' que me intimide Tú tienes la manera, tú eres la pantera Vives como se mueve pura matadera Le pregunto si tiene novio o me dice soltera Usar pa' afuera si la pillo en la escalera Venga sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Señoras y señores, una combinación esperada Doble U, R, I, T, O, Mar, Maluma Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime No te importa, no te importa que seamos amigos Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte Irte sin mí Y regálame un beso solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti Contigo y nadie va Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú la que me hace sentir Y que no hay que olvidar que hace falta vivir ¿Cómo es, cómo es que me tienes así? Será que sin ti nunca podré dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte Irte sin mí Y regálame un beso solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti Contigo y nadie va Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Mis amigos dicen Que tú no me haces bien Todos quieren saber Por qué te quiero con locura Mis amigos dicen Que tú no me haces bien Todos quieren saber Por qué te quiero con locura Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón No tenía ganas Ni quería enamorarme Pero me llamas Un poco más que la atención Un poco más Y se me mueven los pies solito Y va quemándolo el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, paquito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería Pero tampoco lo pude olvidar Y nos mordemos aquí Y nos mordemos allá Todos queremos que sea Una noche sin final Así, así, así Cuando me miras así Y así, así, así Cuando me bailas así A una distancia mínima Entre tu boca y la mía Cambio mi filosofía Es mejor que no te diga Que me enamoré en un solo día Fuimos poesía Tú la letra y yo la melodía Esto es lo que no quería Y se me mueven los pies solito Y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, paquito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería Yo no quería Pero tampoco lo pude evitar Y nos mordemos aquí Y nos mordemos allá Todos queremos que sea Una noche sin final Así, así, así Cuando me miras así Y así, así, así Cuando me bailas así Y se me mueven los pies solito Y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, paquito Y se me mueven los pies solito Y va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, paquito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería Pero tampoco lo pude evitar Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Nos queremos que sea Una noche sin final No tenía ganas Ni quería enamorarme Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo No, 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 noyle No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apriétate la mano y yeh Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, nací para amarte Nací para amarte, quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yo recuerdo Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió Yo ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo No, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah All be on the drums, on the drums, on the drums Ey, Pablo Londra Malao Becky Becky G Big leaders, los mayores De Cristo Man Y yo le ofro Obvio, obvio, on the damn day Sentimiento Un clásico Del siglo XXIV Camela Juan Magan Camela Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos Mejor separarnos Hoy sé que no puedo, voy a seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos, todos hablan de ti La casa vacía, ni luz ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Cuando farpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte temer Cuanto eche de menos Mi niña, tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Parce venga yo le digo una cosa hermano Esto es un vallenato Ay hombre Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte Ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Ay Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Ay Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo L-A-L-O A ti te saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gato Vomito, plomo en un plato Tú tienes algo Kardashian Y yo tengo algo de volato Y tengo de superhéroes Lo que Juan es de Vallenato Ay, na' ma' Que quieren las mujeres Ay, na' ma' Un movimiento plebe Ay, na' ma' Y tome pa' que lleve Si tengo de superhéroes Lo que Juan es de Vallenato Ay, na' ma' Que quieren las mujeres Ay, na' ma' Un movimiento plebe Ay, na' ma' Y tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ay, na' ma' Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá Ay, compadre, Juanet Ay, compadre, Juanet Oye, Vallenato 2000 Derrify Muñequita linda De los algodones No te voy a llorar, mami Esto se compone Hice un juramento Y no lo cumplí Por mujer no llores Y llores por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi madre, amor Ojo que no ven corazón que no siente Te fuiste dejando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Ay, ay, qué locura Llegó otro caballo de tu estatura Ay, esa grosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop Come and let me get on top Brought you a big old rock All this junk need a big old mop Look, how many licks till I get to your spot? Huh, girl, can I lick you a lot? I like the tron Straight on the rocks Since you like the tron My wrist on the rocks Muñequita linda De los algodones No te valora, mami Esto se compone Hice un furamato Y no lo cumplí Por mujer no llora Y llore por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura es la maldición de mi madre, amor Just a little Call me baby Girl, you got me going crazy I ain't never felt this way I been looking for my babe Oh, call me crazy I pull up to all your places I got your heart Ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break, yeah, yeah, yeah Ay, muñequita tímida, desde que te enamoras de mujer Te veo tan distinta, y a la vez tan linda Ay, qué rabia la mía, perderte fue solo cuestión de horas, cuestión de días Solo, solo, solito voy pensando en tus recuerdos Para olvidarte hoy, quiero encontrarme, junto y aparte Sola, sola, solita voy pensando en tus recuerdos Para olvidarte hoy, quiero encontrarme, junto y aparte Un traguito pa' olvidarte Otro para levantarme de las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte, otro para levantarte De las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo, que todo lo he vivido, queda en el olvido Tómalo conmigo, que tú, que tú dejaste Bebé, que ya no quiero nada, que ya no siento nada, no, no, no Con un traguito y unos besos ya te borré De mi teléfono De mi teléfono, de mis redes, en mi corazón Las fotos de mi ordenador, los sentimientos que en mí Déjate, todo lo borro, mi amor Sola, sola, solita voy pensando en tus recuerdos Para olvidarte hoy, quiero encontrarme, junto y aparte Sola, sola, solita voy pensando en tus recuerdos Un traguito pa' olvidarte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme de las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte Un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme de las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo, que todo lo he vivido, queda en el olvido Agua Y yo, tómalo conmigo, que todo lo he vivido, quedo en el olvido Que tú dejaste Que tú dejaste Que tú dejaste Que tú dejaste Bebé Qué romántica pregunta Banda linda Que tú dejaste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, I just wanna hear you screaming, ay bendito De nuevo en casa Loco por llegar a casa Muy feliz De abajo de los hicos Back in the city Back in the city Y veo a mi gente back in the city Back in the city Back in the city No quiero lamento back in the city Yo viajo por el mundo entero Cantando mis canciones tiempo Pero cuando vuelvo a mi ciudad Con mi gente yo muero, muero Es que te cuentas que tú quieres Cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa Y me arropas un poquito Y me dejas la babucha debajo de los hicos Back in the city, back in the city A ver a mi gente, back in the city Back in the city, back in the city No quiero, lamento, back in the city Back in the city donde yo me vi crecer Donde rumbeaba como un loco everyday Y nunca faltan las mujeres a por ley Me tiran besos cuando pasan por mi way Y la comida de mamá, eso nunca me puede faltar Siempre que ando viajando, eso es lo más que puedo extrañar Buscando a todos mis amigos porque juntos las vamos a montar Cuando yo estoy aquí no falta nada Back in the city, back in the city, back in the city Ya que hacemos regreso Mira Alejandro, que ya llegamos a casa Ya que hacemos regreso Ya que hacemos regreso Pero que sí, que sí, que sí va a regresar Back in the city, back in the city, back in the city, back in the city Esto es un ratito nomás pero, nada como tal en casa Y si no vuelvo a mi tierra me muero de dolor Y como el barrio y como mi gente, no hay nada Yo estoy seguro que vas a volver Porque la tierra te quiere de vuelta Esa tierra te espera con toda la razón Cuando yo estoy aquí no falta nada Back in the city, back in the city ¿Qué tal? Back in the city, back in the city ¿Qué tal? Back in the city, back in the city Cuando yo estoy aquí no falta nada Back in the city, back in the city Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegaré febrero Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera